Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mi desvelo sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Porque soy lo que soy, te vas a mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Que te entiendan y tú te comprendan y sabes qué hacer Que eres la mujer que somete a su hombre por algo de ser Estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar, mi chulo, para que vea lo que cuesta la vida Ay, pa' que me valores Ay, de verdad, mi Dios Pero que te entiendan y tú te comprendan y sabes qué hacer Que eres la mujer que somete a su hombre por algo de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Te quedo grande la llevo Te quedo grande la llevo Y a mí me faltó jinete Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Paula ¿De dónde vienes? Vengo de la comuna La Pintana Cuéntanos un poquito de ti ¿Cómo es tu historia con la música? Uf, la música es todo prácticamente en mi vida Más aún ¿Lo haces? Lo hago desde los cinco años de que supe, aprendí a hablar Que sabía hablar y ir a cantar ¿Es tu trabajo ahora? ¿Lo haces solamente? Lo hago siempre Hago eventos beneficios, trabajo en la feria Canto en la feria, canto en la calle, en el metro Prácticamente para mí la música es todo Mira corazón, es muy difícil para nosotros, para mí Esta posición porque hay demasiado talento de verdad Y no lo digo por decirlo Hay tanto talento aquí en Chile A mí me encantó No giré literalmente porque tengo algo no parecido Pero algo similar Que es la misma palabra, ¿verdad? Parecido y similar Anyways Algo parecido en mi equipo Y por eso no giré Pero me siento tan mal Porque me hubiera gustado que te quedaras en la competencia Y estoy seguro que mis compañeros también Espero que no te desanimes El hecho de que nadie haya girado no significa que no tienes voz Que no tienes alento Que lo hiciste mal Porque de verdad, en mi opinión, lo hiciste demasiado bien Y te felicito por llegar aquí Y te deseo todo lo mejor en la vida Y te envío un beso De verdad Gracias Gracias por la oportunidad Igual Es importante Si me permiten Lo hiciste espectacular No importa las razones que tengamos para no habernos dado vuelta No por tu talento Porque tu talento está ahí Pero yo pienso que tú eres un caso perfecto Para que te candidateemos para el quinto coach A ver si hay un repechaje para que pueda volver Un llamado al quinto coach Para que te considere Para que puedas quizás volver Eso ya depende de ella Pero yo creo que tú eres un caso Que debería estar ahí postulada Porque tienes mucho talento Y tu voz, el timbre, resuena muy bien Y corta a través de cualquier matorral Así que felicitaciones por tu talento Muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad Igual Para mí un sueño estar en estos escenarios Uno está compartiendo los escenarios de la calle Pero llegar acá es harto Mi papá falleció el 4 de diciembre Se enteró que yo me había inscrito Y esto fue netamente Mi hermana como Incríbete, 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 incríbete Y yo, no, no Pero es que no Es que no es que me va a pasar Lo hice Y yo sé que esta oportunidad me la dio él ¿Y cuál es tu nombre en las redes? Para que te sigan Paula Inostrosa Oficial Ahí subo Paula Inostrosa Punto Oficial Punto Oficial Punto Oficial Bajo Síganla Muchas gracias Apóyenla Gracias Muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad Igual Que estén bien Chau, chau Hola, hola amigos y amigas De la comunidad online En YouTube de The Voice Chile Soy Fran Valenzuela No se pierdan ninguna cosa Que está pasando tan hermoso el show Suscríbanse Los dejo invitados Les mando un beso gigante Suscríbanse